Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, señor presidente. Fíjate, mi primera pregunta era acerca de ese procedimiento administrativo y de esos 2.600 millones. ¿Qué razón nos puedes dar en qué parte del proceso se encuentra ese procedimiento que, si no mal recuerdo, está en la Sala 4 del Tribunal Administrativo, si no mal recuerdo? Eso lo platicamos el año pasado. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. El tema del laudo que tiene el amparo que tiene la comunidad de Guillermo Prieto, que promueve el licenciado Blanco, que fue, y sí fue, empleado aquí del Congreso hasta el mes de septiembre. Yo se me disculpé con el diputado Arcila porque yo le estaba asegurando que él había trabajado con él, pero esa es otra historia. Quiero decirle a toda la comunidad de Guillermo Prieto y la zona limítrofe que cuentan con todo el apoyo del Congreso del Estado. Gracias, Gerardo. A nosotros nos beneficia ese laudo, ese amparo, porque hay un tribunal federal el cual nos está dando ese territorio como nuestro. Créanme que si no nos beneficia, tenemos una lucha ahí por más de 10 mil kilómetros cuadrados que queremos recuperar. Y esas son buenas noticias para el Estado. Los temas del presupuesto se tienen que ver en tiempo y forma. Eso ya lo está deliberando a quien le compete aquí dentro del Congreso, pero sí quiero ser muy puntual. Estamos con ustedes, ustedes son quintanarruenses y ese territorio lo vamos a recuperar. Ahora, ahorita mencionabas, Gerardo, que hay comunidades que se van a ver beneficiadas para bien o para mal con el paso del Tren Maya. Están contempladas lejos de o muy aparte de los laudos judiciales, comunidades de las zonas limítrofes donde va a pasar el tren. Dentro de tu presupuesto, dentro de tu programa de actividades. Y otra pregunta sería, dentro de esos 10 metros cúbicos de agua que tenemos como beneficio, se paga una cuota de aproximadamente entre 188 a 199 pesos mensuales. Dado la contingencia del COVID hay mucha gente que ni eso puede subsidiar, no lo puede cubrir. Y se le están haciendo unas cuentas bastante elevadas, tanto en los recibos de Aguacán como en los recibos de Capa. Hace no mucho estuvimos viendo que con toda la buena intención se estuvieron recolectando firmas, pero en el recibo donde estaba la publicidad marcaba que era un recibo que tenía 14 meses de atraso. Desafortunadamente, si tú te atrasas con Aguacán, te cobran una reconexión, la cual no existe, porque lo que te hacen es reducirte el diámetro de paso del agua y te cobran mil ochocientos pesos. Y es totalmente absurdo que si tienes una reducción en el diámetro de tu consumo, sigas manteniendo el mismo consumo de manera mensual y te hacen una cuenta interminable. Ahorita mencionabas los derechos del consumidor y que había que ir a Capa. Yo sí te exhortaría a que se instalaran en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Cancún, que es la ciudad más grande del Estado. Se instalaran, y también en Playa, donde está el radio de Aguacán, se instalaran módulos de atención ciudadana. O sea, pueden ser carpas en un parque, en una plaza comercial, con todas las medidas sanitarias para atender a toda esa población que se ha habido afectada por ese tipo de cobros excesivos. Sí han caído en mora, pero no hay forma de que te puedan regularizar. A un servidor le pasó un tema hace dos años con Aguacán y no me quedó más que pagarles lo que ellos querían, totalmente cerrados. Pero si ustedes tienen la sartén por el mango como los previsores del servicio, que ya actualmente es un derecho humano, sí te pediría que hagan algo para sacar de esos adeudos que no son lo que consumen los ciudadanos. Quitárselos. Vamos a ganarnos a toda esa población que ha caído en este tipo de moras, pero no ha sido por gusto, ha sido tema de pandemia, tema de fugas, o como comentaba Batún, el aire. A mí me llegó apenas por 70 metros cúbicos y yo sí les grabé que estaban ellos recibiendo aire. Y aún así ellos no querían plasmarlo en su documentación. Sería cuanto, Gerardo. Gracias. Con su permiso, diputados. Es que cuando hablamos de Aguacán ya no parece comparecencia, ya parece como terapia de grupo esta madre. Y ante el llamado de la sociedad y del pueblo de Quintana Roo, estamos de acuerdo que Aguacán tiene que estar fuera. El personal de capa tiene toda la capacidad para poder tomar el control y darnos un servicio de calidad. Sería cuanto. Muchas gracias, diputado. Te digo que cuando hablamos de Aguacán ya pasamos de la comparecencia a un grupo de autoayuda para podernos quejar todos de Aguacán. A ver, si yo tuviera el saltón por el mango, ya los hubiera agarrado a sartenazos. Eso que no te quede duda. Aquí lo que yo soy muy respetuoso de los tiempos que marca y que ya se han pasado las instancias judiciales. Yo he hecho en cuanto a lo que le solicité, y haciendo referencia a la primera pregunta, yo le solicité intervenir las oficinas y la administración de Aguacán que garantizaron el crédito fiscal. Y eso es lo que está en suspenso y que lleva más de un año y medio, dos años, que está en suspenso. Entonces, eso me tiene como un poco tenso. Los abusos nos llegan por todas partes. Veníamos poniendo, teníamos una mesa de atención en cada uno de los centros de cobro de Aguacán, pre-pandemia, fue una medida de seis meses, es decir, empezamos... De hecho, lo anunciamos en la audiencia pasada que tenemos meses de atención, módulos de atención al usuario dentro de las oficinas de Aguacán para que ahí mismo pasaran a quejarse. Lo soltamos por el tema de la pandemia, pero con todo gusto a partir de enero vamos a volver a tomar esos módulos de atención. Porque además nos venían... Nos enteramos y nos dimos cuenta que ellos contratan otra empresa que detecta fugas dentro de la casa. O sea, ellos... Y la otra empresa es la que te contó. Eso no está en las bases del título de concesión. Entonces, es parte de lo que hemos estado haciendo. Lo hemos querido hacer de manera amistosa, lo hemos querido hacer de manera judicial, pero hasta ahora hemos sido respetuosos de los tiempos y del tiempo que tenga que ser. No más que, para mi parecer, ya se está pasando mucho, mucho, mucho el tiempo del pleno. Ya ni siquiera está en una magistrada. Creo que está en el pleno ya de la sala administrativa porque se juntaron los dos, ¿no? Por el monto. 2016-2015, pero bueno, ya está en el pleno. A eso le sumas que en el gobierno de Cristina Torres hubo un juicio de lesividad presentado por aquel entonces, su representante legal, que era el síndico. Y a eso le sumas, creo, también un juicio de lesividad de Isla Mujeres. Y a eso le sumas que Puerto Morelos también pidió tener su propio organismo. Quiere decir que de los cuatro municipios que operan, tres ya dijeron rotundamente que no quieren a Huacán desde sus autoridades municipales. Entonces, más bien, la pregunta es aquí, ¿qué hacemos en conjunto con esta soberanía, con esta decimosexta legislatura, con capa, para unir esfuerzos y hacer que esto redunde en beneficio de los ciudadanos? Porque para mí, y dicho en muchos foros, dicho por la misma directora nacional de Conagua, el agua no es un negocio, ni debería que serlo. Y, comandante Villatoro, hay una gran diferencia que es a nuestro favor. El agua no está privatizada, está concesionada. Ese dinero es tuyo, de tu familia, de los quintanarruenses, benitojuarenses, totonenses. El dinero se les da permiso que lo administren, no es de ellos. Les damos la concesión de que lo administren en base a un título de concesión. No es el agua de ellos, ni es el dinero de ellos. Ellos solo pueden quedarse el 12% de la tasa interna de retorno, de lo invertido, que es mil millones de pesos. Entonces, el dinero no es de ellos. Por eso tenemos las de ganar. ¿Cómo sumamos esfuerzos? Estoy a su disposición. ¿Es cuánto, señor diputado, compañeros, diputados y diputadas? Diputado Chávez concluyó con su intervención. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.